Muy buenos días compañeros, ¿qué tal? Espero que todo es bien. Nada, hemos recibido 5 cajas grandes, ¿vale? Yo creo que va a ser la importación en la que más coridoras y más coridoras raras vamos a traer hasta el día de hoy. Así que os animo a ver el vídeo porque hay cosas interesantes ahí dentro. ¡Vamos allá! Bueno, pues si aquí insistís, vamos a comenzar por nuestras coridoras favoritas. Hace tiempo que no las traíamos, estaban fuera de stock, que no era época de pesca, se acabó el verano y volvemos a tener, ¿vale? Como sabéis, nos encantan las coridoras EQUES. En mi caso, bueno, como bien digo, es mi coridora favorita. Bueno, están estresadas, no tienen mucho color, pero ya las tenemos de nuevo, ¿vale? 20 ejemplares, todas disponibles. Así que para quien quiera, volvemos a tener coridora EQUES real. Bueno, pues seguimos fuerte, chicos, chicas. Coridora Armatus, ¿vale? Una Cori que llevamos también mucho tiempo queriendo traer salvaje. Bueno, las 20 están disponibles, ¿vale? Hay alguna que está un poco a la virulez, pero en principio han llegado bien. Voy a coger una, no las vamos a poder ver bien, porque cogen la aleta dorsal, pero tiene una aleta dorsal súper larga, que ya la veréis después en acuario. Qué pasada, estas coridoras en grupo. Son una locura de verlas nadar. Vale, Coridora Armatus. Y lo dicho, en principio las 20 disponibles, salvó que me dé un muy más que probable ataque de avaricia. Continuamos con otras 20 coridoras que no habíamos tenido tampoco aquí nunca. Fijaros qué tamaño, ¿vale? Coridora Imitator, ¿vale? Coridora Imitator, Coridora Imitador. Coridor, bueno, impresionantes, ¿vale? Son Coris Long Nose, de naricilla larga, ¿vale? Fijaos qué tamaño. Lo hemos explicado ya varias veces, ¿eh? Hay que tener cuidado en la aclimatación de estos peces. Vale, fijaros qué pasada. Están muy claras, ¿vale? Tienen la parte del lomo negro bastante grueso, como en una Duplicareus, un poquito así. Tienen el morrito Long Nose. Y luego tienen todo lo que es la zona del cuello con un naranja precioso que ahora no se aprecia, ¿vale? Vamos, coridoras impresionantes. Esto es una locura. Directamente desde el río Negro, si no recuerdo mal. Buah, o sea... Fijaros. Vale, Coridoras Imitator. C39, parece que es. Bueno, seguimos. Bueno, ya las veis, ¿no? Coridora Gold Laser. Salvaje. Impresionantes. Pues, a riesgo de repetirme, bueno, os diré lo que os digo siempre. Esta es una de las Coris que con diferencia, bueno, más indiferencia la calidad de lo que es un pez salvaje a lo que es un pez criado, ¿vale? Fijaros, pese al estrés del viaje, pese a todo, qué colores, qué líneas y qué tamaño de peces. Esto no tiene filtros, ¿vale? Aunque lo pueda llegar a aparecer. Fijaros qué líneas doradas. Fijaros qué tamaño de Coridoras. Impresionante. Esto hace un efecto al nadar en grupo en el acuario brutal, ¿vale? Lo dicho, Coridora CW10, Gold Laser, Albino. Bueno, seguimos con el capítulo de las Coridoras. Esta Cori ya la habíamos traído hace una o dos importaciones. Lo que pasa es que llega un poquito más grande y es una Coridora que cierra un poco el punto, ¿vale? Hace un punto más fino, por así decirlo, al crecer, ¿vale? Coridora Ambiacus. ¿Vale? Son muy chulas. No son Coridoras caras. Y si son Coridoras, lo he dicho, muy, muy, muy bonitas. ¿Vale? Seguimos. Bueno, no hay mucho aquí que decir. Y no porque no sean súper chulas, sino porque son unas Coris de sobra conocidas en el hobby, ¿vale? Coridora Juli, Coridora Juli, Salvajes, Juli Real. Vale, estas... Creo que ya tenemos stock de la anterior importación, pero bueno, vamos un poquito reponiendo, ¿vale? Coridora Juli. Venga, más Coridoras raras, ¿vale? En este caso, otra Cori que no teníamos por aquí, que nunca hemos tenido por aquí y que es la primera vez que vemos, ¿vale? Coridora de nombre impronunciable, Coridora Harald Sulchi. Voy a coger una para que la veáis un poco el patrón. Tiene un aire a una Coridora esterva y, pero bueno, no tiene la misma forma. Bueno, es un poquito similar, ¿no? En lo que es el patrón, pero no tiene la misma forma. La cola también es diferente. Tiene como... Vale, bandera. Son muy, muy, muy chulas. Vale. Coridora Harald Sulchi. Bueno, más Coris sobradamente conocidas, que ya las teníamos en stock aquí. De hecho, creo que aún quedaba alguna. Vale, Coridora Agasici. Salvajes, en este caso, pese a que sean Coridoras quizá más comunes. Vale. Las típicas Coridoras Agasici muy, muy chulas. Venga, vamos con unas cuantas miniaturas. Esto, bueno, me vais a perdonar que no las intente coger, ¿vale? Podéis comparar el tamaño con un grano de carbón activo. Vale, Coridoras Astatus. No es Coridoras muy chiquititas, con la característica mancha negra en la aleta caudal. Vale. Y como digo, luego en acuario os las podré enseñar mejor. Es una Cori que no es que sea algo extraño. Una Cori chiquitita, muy bonita, para pequeños acuarios, por ejemplo. Y, bueno, en cualquier caso, no la habíamos tenido aquí nunca, ¿vale? Así que ya disponemos de un poquito de stock de estas Coris tan chulas, ¿vale? Coridora Astatus. Bueno, más Coridoras. En este caso, Coridoras Similis. Vale, ya las veis. Es una Cori que ya habíamos tenido por aquí. No teníamos stock, ¿vale? Desde hace tiempo. Son súper chulas. Es una Cori que tiene un patrón punteado, como podéis ver, ¿vale? Pero tiene en la zona de la caudal, tiene como una mancha negra, ¿vale? Que va un poco difuminándose a medida que se adentra en el cuerpo. Vale, Coridoras Similis. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos otro pez que no habíamos tenido nunca, ¿vale? Bueno, familiares de los típicos ya conocidos apitanos, ¿vale? En este caso, Pseudoemiodon Laticeps. Vale, peces más económicos que los propios apitanos, ¿vale? También Loricaria, bueno, las que se entierran, un pececillo que va por el fondo, ¿vale? En este caso, Criadas, ¿vale? Son ejemplares criados en cautividad. Pero bueno, la calidad es muy buena. Los peces están muy sanos. Y bueno, salta a la vista, salta a la vista. Vale, Pseudoemiodon Laticeps. Salta a la vista, salta a la vista. 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 Gracias por ver el video 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 Bueno chicos, chicas Hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado Espero que lo hayáis disfrutado Que hayáis visto peces y no me hayáis visto nunca Acabamos un poco también lo nuestro Y poquito más Bueno, volvemos a la carga con cosas chulas Se acaban las épocas de lluvia Comenzan las épocas de pesca Y seguiremos Y seguiremos trayendo cositas nuevas Y cositas muy chulas que ya teníamos Tener en cuenta lo de siempre Que los videos los hemos hecho del mismo día En el que los peces han llegado Están despedoridos, estén estresados, están cruzados Pero bueno, para que veáis que lo que veáis lo que es lo que llega Y luego, bueno, cuando llegan a nuestra casa Está mucho más bonito, ya lo sabéis Así que nada, lo dicho Lo que digo siempre Me repito, para que no haya visto el resto de vídeos Una vez pasada cuarentena Los peces están en la web Muchos de ellos Digamos, se finiquitan Antes de llegar a la propia web A través del grupo de WhatsApp A través del contacto de mi teléfono De lo que necesitéis Los peces se pueden reservar Se pueden, antes de las cuarentenas Los cuidaremos en micro Veremos que todo está correcto Comen bien, que son sanos Y empiezan a salir Así que lo dicho Vamos a empezar a coger carrerilla Espero, con todas las importaciones estas tan tan chulas A ver cómo van saliendo los peces Y poquito más Dentro de alrededor de dos semanas Como mucho, un mes Espero poder daros una gran noticia Pero bueno De eso ya lo haremos pasar adelante Vale, así que lo dicho Muchísimas gracias por ver el vídeo Y hasta el siguiente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!